Lo primero es que cuando yo había llegado a la natación, la natación no existía. Creo que con la labor que hice, o sea, obligué a las personas a que volvieran a hablar de natación. ¿Por qué razón sacarnos de una piscina que dio tantas glorias a la natación? Porque de ahí salió Neyser Ben, Rodolfo Falcón, Mayito González, Hansel García, Imaday Núñez, Pedro Hernández. Todos los nadadores que en algún momento de su vida hicieron historia. A veces me siento como frustrado, ¿no? Porque siento que me quedé con más. Siento que pude haber dado más. Por cuestiones de la vida, se me privó de esa posibilidad, ¿no? Yo comparo los eventos de la natación muchas veces con el atletismo. Por esa misma cantidad de competidores que compites por la mañana y tienes la otra competencia por la noche, descansas. Entonces tienes muchas veces semifinal y final pegado, o sea, que tienes muy poco tiempo de recuperación. Y entonces eso aumenta la presión. Tú hablabas de la presión y cómo el Inder o, digamos, los entrenadores, las mismas personas que están habidos de ver un resultado, y sobre todo en el caso de la natación donde estábamos casi nulos a nivel internacional. ¿Cómo tú sentías si era una exigencia directa de un resultado? Si te dejaban como que vamos a ver qué va a pasar, o te exigían exactamente que hubiera una superación no solo del tiempo, sino del resultado anterior que traía. Lo primero es cuando yo había ido a la natación, la natación no existía. O sea, sí existía. Pero te digo, por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, un día, el día que la conocí, me dice, ¿tú eres nadador? Y yo le dije, sí. Ah, pues yo no sabía que la natación existía. O sea, yo vine a conocer la natación que existía por ti, que te vine a dar. Y yo le dije, ah, pues mira, qué padre. No, pero te digo, o sea, era un deporte que estaba sepultado en lo más profundo, ¿no? Y no es por nada, pero yo creo que con la labor que hice, o sea, obligué a las personas a que volvieran a hablar de natación, a que volvieran a hablar de un deporte de que ya no se hablaba. Y que tuvo muchos resultados en su tiempo pasado, ¿no? Y eso, pues era bonito, ¿no? Pues la verdad. Entonces, ahora, retomando la historia de los Juegos Olímpicos, mira, así presionarme como tal presionarme, nunca me presionaron, ¿no? A mí una, o sea, decirme, oye, vas a coger medallas. Sí, siempre había uno que venía en la tontería y te lo decía, ¿no? Pero yo sabía que era muy difícil. A mí me mató, yo creo que mucho también, el ver clasificado de tercer lugar. O sea, y no tanto la gente, o sea, la gente en el Inder me decían, ya, pues ya tienes la medalla en el cuello, ¿no? Pero llegó un punto que hasta yo soñé con que tenía la medalla en el cuello. O sea, yo me vine con la medalla en el cuello. ¿Entiendes? Entonces, sí es, sí, yo creo que si a lo mejor hubiera clasificado yo de séptimo, de sexto, o de octavo, a lo mejor otra, otro gallo hubiera cantado, ¿no? A lo mejor, pues quién sabe, ¿no? Nadie sabe. Pero creo que el ver clasificado en tercer lugar, pues le dio mucha esperanza a la gente, me dio mucha esperanza a mí. Y un poco de confianza también. Y un poco, pues, de confianza como aquel que dice, ¿no? Pero ahí nadie se puede confiar, porque el que se confía se jode. Porque eso también forma parte del saber, ese tipo de competencias. Y por eso es que te decía que lo comparaba con el atletismo, que es un deporte que me gusta muchísimo y que sigo bastante. Y es que Hansel, a mi modo de ver, como, digamos, periodista y fanática, ¿no? Decía, Hansel está dando lo mejor. Sin embargo, esos nadadores que están súper rankeados, ellos saben qué cosa es competir, toda una clasificación, después una eliminatoria, o sea, una semifinal o una final. Y el tiempo que hayan hecho en la clasificatoria puede parecerte que ya es lo máximo, pero no, ellos todavía tienen combustible para hacer un tiempo mucho menor en la semifinal o en la final. Eso es lo que pasa, que ellos ya estaban ya, pues, camados, ¿no? O sea, ya estaban ya, estaban cultidos en mil batallas, ¿no? Yo apenas era mi primera gran batalla, ¿no? Yo había ganado, ya yo venía de ganar el Mare Nostrum. De hecho, ese año hasta tuve premio por estar entre los 20 nadadores más rápido del Mare Nostrum. O sea, más rápido no, sino entre los 20 nadadores más laureados del Mare Nostrum. Venía de ganar, pues, buenos trofeos, ¿no? Había ganado el CT Coli, que es un evento internacional muy fuerte, muy fuerte. Es de los mejores eventos internacionales que hay hoy. El CT Coli y, pues, había ganado batallitas, ¿no? Que para mí eran grandes batallas, pero había ganado batallitas. Ya el mundial, o sea, ya los Juegos Olímpicos fue una gran batalla, ¿no? Porque no fue una... Yo ganaba en la mañana, o sea, clasificaba en la mañana y en la tarde me batía a la final. Ahí no, en los Juegos Olímpicos yo me batía en la mañana, me batía en la tarde y me batía al otro día. O sea, que fue una locura. O sea, es batirte tres veces a tope. O sea, nadar tres veces a tope, a máxima velocidad, a máximo esfuerzo. Entonces, sí, sí es duro. Y eso es lo que ustedes dicen. Pues, esa gente que estaban allí conmigo, pues, son nadadores que ya han hecho eso muchas veces. ¿Están preparados para esa dinámica? Era mi primera vez. Ajá, estaban preparados para esa dinámica porque igual el mundial, cuando son mundiales también se nada igual. Se clasifica en la mañana, se semifinal en la tarde y al otro día en la noche. ¿Entienden? Pues, es igual. Y todas esas gente venían ya de mundiales. El único que no venía de nada era yo, que era el novato. Yo en el 2008, 2011, en el mundial, el mejor lugar que cogí fue el 18. El 18. O sea, ahí esa gente habían pasado todas finales. Lo más importante es la posibilidad de volver a ver a Hansel García en unos Juegos Olímpicos. Ojalá y eso sea realidad. Creo que nos va a traer mucha alegría a la gente, no solo a los cubanos, sino a cualquier tipo de público. Yo creo que tú eres, actualmente, una voz de élite. O sea, eres una historia, para mí una cosa, lo que has hecho, ¿no? Lo que tú sigues haciendo que sorprende, tienes un talento y nada, mano. Antes era querido por muchos, ¿no? Ahorita soy querido y odiado por muchos también, desde que me opuse completamente, oficialmente al gobierno, ¿no? Básicamente, desde el momento en que se dejó de hablar de Hansel, de alguna manera, o hablar oficialmente de Hansel como miembro de la Constitución Cubana, ha habido mucha gente preguntándose dónde está, qué está haciendo. O, como pasa en Cuba, que también forma parte de esa personalidad cubana, el querer saberlo todo, o de chismosear, como te dicen. De chismosear, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Hansel? Lo que pasó con Hansel fue que se enfrentó al gobierno por defender lo que creía que estaba bien, porque, ¿por qué razón sacarnos de una piscina que dio tantas glorias a la natación? Porque de ahí salió Neyser Ben, Rodolfo Falcón, Mayito González, Hansel García, Imaday Núñez, Pedro Hernández, todos los nadadores que en algún momento de su vida hicieron historia. De ahí, de esa piscina, ¿por qué razón? O sea, lo que me dio pena que gente como Imaday Núñez, que salió de esa alberca, apoyaran a las locuras del emperador Cusco, ¿no? Las casas del Marcelo Salado se las dieron a los ministros, así que ya todo estaba pensado, ¿entiendes? Entonces, el Marcelo Salado, ¿por qué razón sacara un deporte donde hay tantos niños? Porque la natación es un deporte, por lo general en Cuba, que el, o sea, adulto era yo, los demás todos tenían menos de 17 años, eran menores de edad. Les sacaron un deporte del centro de playa para meterlo allá en el complejo de piscina de Aragua, que eso, mira, yo vivía en el complejo de piscina de Aragua, y te voy a decir ahora los alegatos que yo le di al presidente en ese momento Becali, que después lo votaron por robar, todos los alegatos que yo le di a él para que no nos sacaran. Uno, ahí violan niños, porque eso está oscuro, eso es una, tú no tienes idea, porque nunca ha sido, usted no tiene idea de lo que te estoy hablando, eso es un centro de entrenamiento en el medio de la nada. Eso de noche no tiene ni luz, o sea, alrededor no hay ni luz. Bueno, ni hablar, la avenida, no hay luz, violan niños, porque violaron un montón de niñas de nado sincronizado cuando yo estuve ahí en el 2008. O sea, asaltan, porque tengo amigos que lo asaltaron. Jen Kler Aguirre, que hoy defiende eso ahí, el tabadista, que hoy defiende eso ahí a capa y espada, a ese tipo lo asaltaron ahí, le metieron dos agestados y le quitaron la cadena de oro. Pero bueno, cada cual se acuerda de sus cosas cuando se quiere acordar, ¿no? La piscina es fría. Una de las principales cuestiones del complejo de piscina de Aragua es que la alberca es fría. Esa alberca sube a 16 grados. Luego, como tiene techo, no calienta, no calienta. A esa piscina hay que calentarla los 365 días del año. Eso es uno. El país no tenía el dinero ni las nargas, para no decir otra palabra, las nargas, para pagar el petróleo en Cuba. Hoy mi papá en Cuba está sin trabajar, porque en Santa Clara los buses, la guagua de pública debe haber una o dos, porque todas las otras están paradas. Mi papá está sin trabajar hoy. Mi papá trabajaba en transporte público ahí en Santa Clara y no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque no hay petróleo en Cuba. ¿Cómo tú crees que iba a haber petróleo para el transporte público y no hay petróleo? Y ahí iba a haber petróleo para calentar una piscina los 365 días del año. O sea, pero bueno, como ya tenían negociado... No, entrenando. Ahora tú dices las condiciones. Tú mismo entrenando quizás fue una de las cosas que tú no pudiste tener en el mayor del país. Hay una cosa que la carrilera de arranque que tú tenías, de dondequiera te movías. No, no, mira, ni hablar. Eso me metí yo. Estuvimos yo y mi entrenadora y el comisionado nacional en ese momento, Garrofo Falcón, estuvimos pidiendo el cajón de arrancada para mí 100 años. O sea, montón de años, porque era el cajón que yo llevo cuando yo llevo a los internacionales. Pues ese es el cajón que tengo que hay para salir y yo para practicar mi salida y todo. Nunca me lo pusieron. Tú sabes cuando apareció el cajón de salida, cuando la hija de Becal y el presidente del Inder nadó en el equipo nacional. Cuando la chiquita entró por ahí, aparecieron los ocho carriles. Dieciséis carriles, papá. Dieciséis carriles pusieron nuevos de paquetes finas. Que yo me metí desde el año 2012 o desde antes pidiendo esos carriles. Oye, necesito el carril. Oye, necesito el carril. Y nunca apareció el carril. La apareció el carril cuando la niña de Becal y decidió nadar. ¿Te consideras satisfecho con lo que has hecho o con lo que estás haciendo en tu carrera como deportista? Pues mira, en cierto punto estoy satisfecho. Y en cierto punto, pues, a veces me siento como frustrado, ¿no? Porque siento que me quedé con más. Siento que pude haber dado más. Y por cuestiones de la vida, se me privó de esa posibilidad, ¿no? Entonces son cosas que uno, pues, a veces no sabe si está completamente satisfecho o, pues, completamente no sabes, ¿no? No sabes exactamente qué. Porque ya estás en México y quizás no tienes más posibilidad de entrenar. ¿Qué necesitas hacer que siga ahora mismo? ¿Te sientes en plena facultad ahora mismo como si estuvieras en el prime de tu carrera? Yo, entrenar. Entrenar. Luego, pues, tú sabes, la cuestión económica siempre es fuerte. Entonces es importante entrenar, pero, pues, tienes que trabajar también, ¿no? Entonces, pues, ahí hay que aprender a ello. Y los clubes no se interesan en ti y nada. O sea, los clubes no tienen un acercamiento. Pero tú eres un atleta de gran hombre. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos que haces en un séptimo lugar. Claro, claro. No, mira, ¿sabes qué? Como te decía, yo tenía todo planificado para participar en los Grand Prix de aquí. Que eso, pues, es bueno. Porque yo gano a nivel nacional. O sea, a nivel de México, yo sin entrenar gano. Porque gané en febrero. O sea, sin entrenar, apenas un mes de entrenamiento, fui y gané a nivel. Cogí plata, pero cogí plata porque el que me ganó es este Nicolás Santo, que es el campeón mundial de 50 mariposas y está activo hoy. Y no ha dejado de entrenar ni un día. ¿Entiendes? O sea, ese me ganó. Pero en México no me gana nadie. ¿Entiendes? Entonces, esa es la cuestión. Pues entrenar un poco más, dedicarle un poco más de tiempo, bajar un poco más de peso, hacer algunas cosas, meterme más en el gimnasio, hacer algunas cosas que hasta ahorita no había hecho. Pero bueno, ya empecé. Ya empecé. Ahorita paré porque ya la... Bueno, seguí con el gimnasio, pero paré con el agua porque ya... La acuática donde yo entreno, ya la cerraron por cuestiones ya de fin de año y vacaciones y tal. ¿Entiendes? Pero nada, o sea, esperemos que en enero... Ya yo hablé, ya hablé con alguien a ver si nos apoya, nos da patrocinio para en... Para entrenar para el próximo año y poder participar en el Grand Prix de aquí de México. O sea, mi intención es poder participar en el Grand Prix, hacer la marca, poder hacer la marca, darme la posibilidad de poder hacer la marca Juegos Olímpicos y aplicar a FINA como refugiado político, como es mi estatus hoy aquí en México. Y con eso poder ver si puedo participar en algún otro torneo como este, como la Swimming League Internacional que acaba de pasar. Que eso sí la pagan muy, muy bien. Y ya, pues a ver. A ver cómo fluye el próximo año. Porque este año yo tenía un montón de planes, iba a hacer hasta mi propia marca y todo. Y todo, pues con esto del coronavirus, se fue por el tragante, ¿no? Hace cuenta y darnos un mensaje a toda la gente que nos está siguiendo. O sea, la gente que sigue tu carrera desde los inicios, a la gente de nuestra guerrilla Santa Clara que están ahí, que son los que primero decían, los del barrio, las amistades que ha hecho en el camino. Una gente que... La gente todavía tiene esperanza. Enverte, ¿qué le puedes decir? Y despedirnos así. Pues mira, como... ¿Cómo puedo decirte? O sea, mi intención es que me vuelvan a ver. O sea, quisiera que me volvieran a ver en una arena internacional como... Pues como he estado ahí... Como están adaptados a verme, ¿no? No tanto en Cuba, sino a nivel internacional. Voy a hacer todo lo posible porque me vuelvan a ver. De hecho, ya estoy... Empecé a entrenar y hacer algunas cosillas. Entonces, pues todo es cuestión de que pueda recibir el apoyo necesario. Y si Dios quiere y todos los santos lo permiten, pues pronto nos volvemos a ver. Así que un gusto y gracias a ustedes por contar conmigo, ¿no? Y tenerme presente en su programa y en su podcast, ¿no? Entonces, pues que lo sigan ahí a ustedes y que estén presentes siempre de todas las entrevistas. Pues ahí estuve viendo la de Puy. Me gustó un montón. Puy fue un atleta que nadó con... Bueno, jugó a Huertel Polo conmigo. Es un año más chiquito que yo. Aunque sea más grande que yo. El negrón es más grande que yo, pero... Me dijeron que era tu rival, que era el rival tuyo nadando. Que Puy te ganaba. Puy me dijo, no, yo le ganaba a Hansel García. No, 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 no. No, no, Puy nunca, nunca. Sí nadaba mucho, sí era una... Sí nadaba mucho. Nadaba bien, nadaba mucho, pero no. Es un güey a las dos manos, un súper atleta. Es ambidiestro, es ambidiestro. Mi amigo en lo personal, o sea, pues... Ese era mi... Yo le digo que ese era mi equipo de ataque cuando estuve en el equipo nacional, ¿no? Éramos yo, Puy, Yonazi... Yonazi Rivas, él se quedó en Costa Rica. Ese chamaco, uno de los mejores... Iba a ser uno de los mejores polistas en Cuba. De hecho, cuando se fue, era uno de los mejores polistas cubanos. Pero se quedó en Costa Rica, desertó en Costa Rica, en el CSCAM de Costa Rica 2013. Pero muy buen amigo, o sea, éramos... Éramos inseparables, en ese momento éramos inseparables. Éramos Puy, yo y Yonazi. Siempre andábamos juntos para arriba y para abajo. Y eran... Fue un buen momento, la verdad. Teníamos muy buenos momentos ahí, nosotros tres. Y pues nada, que lo sigan ustedes, que muy buenas entrevistas y un gusto. Un placer y cuando necesiten, pues... Ya saben dónde encontrarme. Ya, no hay mucha estilla, pero alcanza. Para la caldoza, pues, si no, la cosa no avanza.